... Tiene la parada el diputado Juan Manuel López. Gracias, Presidente. Pensaba hacer un análisis más técnico de por qué esta ley, de qué se trata esta ley, si es un debate de derechos políticos, un debate de derecho electoral, un debate de derecho constitucional en definitiva. Pero hay que entrar al aspecto político. ¿Cuántas veces hablamos de política y qué significan las decisiones políticas? Y creo que esta ley significa, en parte y solo en parte, si queremos reconciliar esta institución, el Parlamento, con la sociedad. Si queremos, y perdón, ser tan coloquial que esta casa o las dos cámaras de esta casa se conviertan o no en un aguantadero para delincuentes, que encima ahora aducen una teoría norteamericana llamada Loeffer, que dice que hay causas judiciales amañadas, preestablecidas, armadas, por distintos personajes de la vía institucional de la Argentina, para que no accedan a cargos políticos. Eso puede pasar en algunos países. Es válido ese debate, lo da hasta el Papa el debate ahora y no tenemos ningún problema en darlo. Dudo que ese debate sea plausible hoy en la Argentina, cuando cualquier juicio oral, y el caso del expresidente Menem es un paradigma, llega después de 20 años a una condena. O sea, hablar de Loeffer, que una persona no puede ser candidata o incluso, para ponerle nombre y apellido, la actual vicepresidenta electa hoy pudo ser candidata, pudo ser candidata en innumerables oportunidades a distintos cargos públicos y no hay ningún Loeffer hoy que le impida ni a ella ni a nadie ser candidatos. Y no pretendo ser aguafiestas en esta discusión, pero el debate de ficha limpia no alcanza. No alcanza en absoluto, no solo porque, y esto es una opinión personal, que creo que coincide la diputada Campagnoli, la diputada Oliveto, que firmamos en disidencia parcial, y algunos otros más, no solo porque se necesita una condena revisada por una Cámara Federal y eso hace demasiado largo el proceso en este dictamen. Igual es un avance. Porque para llegar a eso pasa demasiado tiempo. Uno tiene innumerable cantidad de oportunidades de presentarse a cargos públicos y adquirir fueros en ese proceso y no vamos a llegar nunca. Y me quedé pensando en qué nos quedamos cortos. Yo no creo que nos hayamos quedado cortos, ni en el Parlamento. Seguro en diputados no nos quedamos cortos. Tal vez en el Senado algo corto nos quedamos en transparencia. Ni en el Poder Ejecutivo, donde se han modificado desde la CIGEN hasta la Ley de Acceso a la Información, un montón de cuestiones que hacen a la transparencia, al régimen de contrataciones, los registros de obra pública. Nos quedamos cortos en el Poder Judicial. Nos quedamos cortos en serio en el Poder Judicial. Nos quedamos cortos en Cambiemos, nos quedamos cortos en la oposición. Es un poder que no tiene transparencia y por más ficha limpia que haya, si no hay juicios orales como mínimo, ni siquiera procesamientos, vamos a poder seguir siendo candidatos todos, decentes o indecentes. Entonces, saquemos ficha limpia, pensemos qué vamos a hacer con el Poder Judicial. Hago mi autocrítica, en estos dos años de diputado presenté dos o tres juicios políticos, nada más. Con eso no me quiero arrogar ningún patrimonio de la lucha de corrupción de nada, porque es bastante poco. Porque hay una auditoría sobre el Poder Judicial que no se conoce, que es bastante acotada, que es bastante elocuente lo poco que se conoce, porque tenemos que ver la cantidad de causas o los porcentajes de causas que se elevan a juicio oral y les aseguro que es escandaloso. Tenemos que ver lo que tarda un proceso, una instrucción, de una causa penal en el fuero federal, y es escandaloso, son años y años. Y como clase política, creo que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer, no sólo el trabajo que hacen los fiscales que cobran un sueldo y denuncian e instruyen bastante poco, también el trabajo de los jueces y empezarlos a controlar mal. Más, si no, no hay ficha limpia que alcance, no hay desafuero que alcance, porque desaforamos un diputado hace dos años, al diputado debido, porque podemos desaforar a otros, pero no va a alcanzar con eso. No va a alcanzar sin un Poder Judicial decente. Es una cuenta pendiente de nuestro gobierno, es una cuenta pendiente de gobiernos anteriores, y es una cuenta pendiente de este Parlamento, porque en definitiva somos los que podemos legislar sobre el Consejo de la Magistratura, somos los que podemos integrar en más o en menos ese lugar, y somos los que nos podemos meter, porque creo que tenemos legitimidad de control constitucional sobre todos los poderes del Estado. Así que esa es mi reflexión, más allá de si este es un proyecto que se tiene que sostener en base al criterio de idoneidad, en base al artículo 36, qué cantidad de delitos tienen que entrar. Esa discusión técnica la hemos dado a la Comisión, la vamos a seguir dando, y como decía la diputada Lospenato, no la vamos a abandonar. Así que no la abandonemos, pero demos otro montón de batallas que creo que son necesarias para reconciliar esta institución con la sociedad y para darle a este país, de una buena vez por todas, un Poder Judicial mínimamente decente que nos dé orgullo, que nos dé seguridad jurídica, que en definitiva nos haga ir al desarrollo económico, institucional, cada vez más, con cada vez más seguridad. Nada más, Presidente, muchas gracias. Gracias, señor Diputado López. Gracias, señor Diputado López.